Música Nuevas ayudas para el alquiler La entidad urbanística de conservación votará su posible disolución en asamblea El PSOE pregunta por la rotonda de la avenida de la Marina Música Un total de 14 familias nuevas se sumarán a las 74 Que durante este año vienen recibiendo de manos del Ayuntamiento de Rota Una ayuda económica para afrontar los gastos del alquiler de la vivienda que habitan Así se acordó la última Comisión Municipal de Vivienda Celebrada el pasado viernes 21 de septiembre En la que se aprobó otorgar esta ayuda a aquellas familias Que habían solicitado la subvención municipal del 50% del precio del alquiler Siempre que este no supere los 412 euros mensuales Para poder optar a estas ayudas Que el Ayuntamiento lleva años poniendo en marcha Para apoyar a los más necesitados en estos tiempos difíciles Hay que cumplir una serie de requisitos Que se recogen en las bases del programa Entre los que se encuentran no superar un límite de ingresos Que varía dependiendo del número de miembros O llevar al menos 5 años empadronado en Rota, entre otros Una muestra indica desde el equipo de gobierno De la política social que se lleva a cabo Desde el Ayuntamiento Que con la inclusión de estas nuevas 14 familias Ha ampliado este año el plan municipal de ayuda al alquiler Haciendo un verdadero esfuerzo por aumentar la partida presupuestaria Y poder dar respuesta a la creciente demanda que existe en la sociedad Llegando así a más familias que realmente necesitan de este soporte Para poder seguir pagando el alquiler Y que ya no encuentran este tipo de ayudas en otras administraciones El próximo sábado, día 6 de octubre La Entidad Urbanística de Conservación de Costa Ballena Celebrará una asamblea que contará con un solo punto en el orden del día Se debatirá y se llevará a votación entre los propietarios La posible disolución de esta entidad Una decisión que de salir adelante Llevará importantes cambios en la gestión del complejo turístico El pasado 26 de mayo se celebró una asamblea extraordinaria En el Hotel Barceló en el que se tomó el acuerdo De mandar un nuevo marco de negociación Para un convenio con el ayuntamiento Que nos llevase a normalizar la situación Que atraviesa el Resor con relación a las competencias del ayuntamiento y de la AUCE A esta carta marco que le enviamos al excelentísimo ayuntamiento de Rota Nos ha contestado la señora alcaldesa En el sentido de que el único convenio que hay vigente Es el del 31 de julio de 1997 Y que no procede a hacer ningún nuevo convenio Situación esta un poco anómala Puesto que hasta ahora se venía negando la vigencia de ese convenio El próximo día 6 de octubre Se celebrará otra asamblea general extraordinaria Dimanante de la del 26 de mayo En la que los comuneros a la vista de que no ha habido nuevo convenio Porque el ayuntamiento no ha aceptado ningún tipo de negociación Pues entonces se quedó en esa asamblea de mayo Que los comuneros tomasen la decisión De si la AUCE continuaba tal cual está O por el contrario decidían su disolución O el inicio de los trámites de la misma En esa asamblea del 6 de octubre Se ha dado toda la información pertinente a todos los comuneros Y a todas las comunidades Puesto que se ha repartido un informe jurídico puerta a puerta A todos los vecinos del complejo La información está repartida Y las diferentes comunidades en sus asambleas Suponemos que habrán tomado las medidas O la decisión que estimen más oportuna En beneficio de todos El 6 de octubre Se tomará la decisión que la asamblea determine Y en función de eso pues actuaremos Seguiremos como estamos O iniciaremos la disolución La rotonda que el equipo de gobierno Decidió implantar en el cruce de la avenida de la Marina Con María Auxiliadora Para agilizar el tráfico en esa zona Según declaraciones que en su día se dieron Desde la delegación municipal del tráfico Continúa en los mismos términos de provisionalidad Que se le adjudicó en sus primeros días Y es que aunque han pasado nueve meses Desde la señalización de la citada rotonda Concretamente hecho a andar el 20 de enero De este mismo año Las vallas de agua que la forman y señalizan Continúan igual que el primer día Sin que desde el equipo de gobierno Se haya especificado en este tiempo Si la rotonda quedará así definitivamente Se eliminará o se consolidará Como una señal de tráfico más Precisamente sobre este aspecto Se ha preguntado el concejal del PSOE José Javier Ruiz Que teniendo en cuenta que el periodo provisional Se va alargando en el tiempo Ha pedido al equipo de gobierno Que se pronuncie sobre este asunto Que tiene que ver con la seguridad vial La pregunta que hoy ha trasladado A los medios de comunicación Ya la formuló el pasado jueves En la sesión del pleno ordinario Según sus declaraciones La respuesta obtenida Desde el equipo de gobierno A cuál es el plan que se tiene Para esta rotonda Fue, según el socialista Que esta rotonda tiene como finalidad Suprimir los semáforos existentes En dicho cruce Debido al coste que conlleva El mantenimiento de este tipo de infraestructuras Una contestación que sorprenda A los socialistas Que aseguran que nueve meses después Aún no se haya realizado ningún tipo de análisis Por el bipartito Para determinar Si finalmente es viable Mantener una rotonda en este cruce O si los problemas originados Aconsejarían volver a la situación anterior Para José Javier Ruiz Resulta inconcebible Que una vez finalizado el verano Y teniendo en constancia De que ha habido varios accidentes En este cruce No se haya estudiado aún Por los responsables de tráfico Si se pondrán en marcha Los semáforos nuevamente O cuál sería el coste Que supondría para las arcas municipales La ejecución de las obras De la rotonda definitiva Rota ya cuenta Con unas ordenanzas municipales Que controlan y regulan La tenencia de animales de compañía Y de aquellos potencialmente peligrosos En la localidad Un documento que pretende Compatibilizar La presencia de perros Y mascotas en general Y por el que las protectoras Luchan para que los animales Se entiendan como parte de la sociedad Y no como un estorbo De hecho Lo más importante De tener en vigor Estas ordenanzas Aprobadas en el pasado pleno municipal Es que la ciudadanía Aprenda a convivir De manera civilizada con ellos A partir del próximo 1 de octubre Los perros y mascotas En general Podrán pasear Por los paseos marítimos Y playas de la localidad Siempre que estos Vayan con su correa correspondiente Y acompañados De una persona Según recogen Las ordenanzas Esta práctica Se podrá llevar a cabo Solo durante los meses De otoño Invierno Y parte de la primavera Ya que a partir Del 30 de mayo Volverá a estar prohibido Que los animales Estén en estas zonas Por el aumento de gente Debido a la temporada De verano Pese a esta restricción La inclusión De este aspecto Ya regulado Ayudará a los dueños De mascotas A disfrutar de zonas Por las que antes Tenían prohibido pasear De igual forma Y como un aspecto También destacado De estas nuevas ordenanzas A partir de ahora Aquellos perros De menor tamaño Pueden viajar En el autobús urbano Siempre que lo hagan En una bolsa De viajes O transportines Dentro de 5 minutos Salimos La delegación municipal De deportes Te invita El próximo 12 de octubre A participar En la séptima edición Del día de la bicicleta A partir de las 11 de la mañana Y desde el parque Blas Infante Ven con tu bici A disfrutar en familia Por las calles De Chiviona Es una actividad Organizada por la delegación Municipal de deportes En colaboración Con el grupo ecologista Cans Y el club ciclista Capitán Pedales Recuerda El 12 de octubre Día de la bicicleta Tienes una cita Con el deporte Tienes una cita Con tu bici Te vamos a esperar Te voy a esperar 27 de septiembre Turismo y sostenibilidad energética Propulsores del desarrollo sostenible El ayuntamiento recibe asesoramiento Para aplicar la nueva reglamentación acústica Pescadores y administración Acuerdan un nuevo horario Para zainar Medio millar de científicos Y 5.000 ciudadanos Participarán el viernes En la noche de los investigadores Exponen los resultados De la campaña De prevención De riesgos laborales En el mar La Asociación Familiares De Enfermos De Alzheimer Ofrece una nueva oportunidad Para entrenar la memoria Hoy 27 de septiembre Se celebra El Día Mundial Del Turismo Y para conmemorar Esta jornada La Delegación Municipal De Turismo Ha preparado una serie De actividades Que se van a desarrollar Hasta el próximo domingo Conmemoración Que en esta ocasión Coincide además Con el Año Internacional De la Energía Sostenible Para Todos De las Naciones Unidas Precisamente En esta ocasión El Día Mundial Del Turismo Se celebra Con el fin De profundizar En la sensibilización De la comunidad internacional Respecto a la importancia Del turismo Y su valor social Cultural Político Y económico Así como su capacidad De contribuir A la solución De los retos mundiales Señalados Dentro de los objetivos Del Desarrollo De las Naciones Unidas Para el Milenio El lema de este año Tiene por objeto Destacar el papel Que juega el turismo En la consecución De un futuro energético Más esperanzador Un futuro en el que La totalidad De la población mundial Tenga acceso A servicios energéticos Modernos Eficientes Y asequibles El turismo Uno de los sectores Económicos De mayor volumen Del mundo Ha dado ya pasos Importantes en este sentido Mejorando la eficiencia Energética E incrementando El uso De las tecnologías Vinculadas A la energía renovable En sus operaciones Estos pasos Están creando empleo Ayudando a muchas personas A salir de la pobreza Y contribuyendo A proteger el planeta Las actividades Para conmemorar este día Han comenzado hoy Con unas jornadas De puertas abiertas En el centro De interpretación En Cádiz Y el nuevo mundo Durante toda la mañana Y con la conferencia Turismo y desarrollo Sostenible Del ámbito público Al privado Cuyo ponente Ha sido Antonio De Sardimillán Y que ha tenido lugar Esta tarde En el castillo Mañana viernes Habrá visitas Al centro De interpretación Del camaleón Y el cordón dunar En los horarios A las once y media Doce y doce y media Para grupos reducidos Previa inscripción En la oficina De turismo El sábado Veintinueve Habrá una visita guiada Al corral de pesca Cabito A las ocho cuarenta y cinco Previa inscripción En la misma oficina Y finalmente El domingo día Treinta de septiembre Habrá visitas Al faro En horario A las once Once y cuarenta y cinco Y doce y media Previa inscripción En la oficina de turismo El ayuntamiento De Chipiona A través del técnico Del área de aperturas Está recibiendo Asesoramiento Para aplicar La nueva reglamentación De protección Contra la contaminación Acústica Que se aprobó El pasado mes de febrero En toda Andalucía Esta nueva normativa Establece sanciones Más rigurosas A quien las incumpla Atendiendo De esta forma Al deseo De la mayoría De los habitantes La Junta de Andalucía Por medio de la Delegación De Agricultura Pesca y Medio Ambiente Ha ofrecido La colaboración De la Junta de Andalucía A los ayuntamientos Que lo soliciten Para cumplir Con sus obligaciones De esta forma Dentro de las posibilidades Se les va a facilitar Material, Instrumentación Y asesoramiento Se trata de ofrecer Asesoramiento A los municipios Para que cumplan Con este reglamento Aquí hay especialistas Que van a solventar Todas las dudas existentes Explica textualmente El delegado José Manuel Ortiz Bono Que el lunes Inauguró La Mesa Técnica De Aplicación Del Reglamento Un acto Que organiza La Junta de Andalucía Hasta el próximo 28 de septiembre Y que tiene por objetivo Formar a los profesionales De la administración local En las jornadas Organizadas junto Con la Universidad de Cádiz Se abordan temas Como las recomendaciones Para la medición De la contaminación acústica Áreas de sensibilidad Mapas de ruidos Y planes de acción Atención de reclamaciones Y el control de vehículos Especialmente ruidosos Además se desarrollan Actividades Como la exposición De un caso práctico De medición De una actividad En estas jornadas Que finalizan Mañana viernes Pone además Sobre la mesa Los mapas de ruido Y planes de acción Al igual que las recomendaciones Para una ordenanza municipal Los pescadores De artes menores De zona De Chipiona Rota Y Sanlúcar Han acordado Con la administración La consejería De agricultura Pesca Y medio ambiente De la Junta De Andalucía Un nuevo horario De pesca En la zona De reserva En la que Fainan Los pescadores De estas tres Localidades Han elegido Por unanimidad Pescar De lunes a viernes Con salida A las 6 de la tarde Y vuelta A las 3 de la tarde Del día siguiente En el Golfo de Cádiz Existirán tres horarios Uno para la zona de Cádiz De lunes a viernes De una de la mañana Y la vuelta A las 10 de la noche Otro para Huelva De lunes a viernes La salida a las 4 de la tarde Y la vuelta a las 2 Del día siguiente Y el referido Para las tres localidades costeras De la comarca noroeste gaditana El nuevo horario de pesca No será efectivo Hasta que la orden Correspondiente Salga publicada En el boletín oficial De la Junta de Andalucía El Centro de Investigación Y Formación Agraria Y FAPA De Chipiona Acogerá mañana viernes La noche De los investigadores Se trata de una cita En la que un total De 500 investigadores Compartirán mesa Y conversación Con más de 5.000 ciudadanos En lo que será El evento simultáneo Más importante En el ámbito científico Andaluz De los últimos años Esta iniciativa Se va a llevar a cabo De forma simultánea En otras 350 ciudades europeas Ocho de ellas Ciudades andaluzas Siete de ellas Son las capitales De nuestra comunidad autónoma Y la octava Chipiona Se trata de una cita Divulgativa Promovida por la Comisión Europea Dentro del séptimo programa Marco de Investigación Precisamente Sorprender Es lo que buscan Las diferentes propuestas Que las universidades De Córdoba Jaén Sevilla Huelva Granada Málaga Y Almería La Casa de las Ciencias Del CESI En Sevilla Y el Instituto de Investigación Y Formación Agraria De Andalucía De Chipiona Han preparado Para la noche Todas contarán Con una parte común En la que los investigadores Celebrarán microencuentros Con grupos de ciudadanos En los que podrán Trasladar En primera persona Su trabajo diario Y la importancia De su labor investigadora Al finalizar Todos se reunirán En un encuentro Bautizado como Tapas de Ciencia Para Conversar Y concluirán Con una gala En la que ofrecerán Conciertos y actuaciones Teatrales Que en algunos casos Tendrán como protagonistas A los propios científicos El objetivo final De esta actividad No es otro Según coinciden En destacar Los implicados En la organización De él mismo Que es promover El contacto directo Entre investigadores Y sociedad Durante esta noche Empezará a las seis y media Se desarrollarán Seis microencuentros En diferentes aulas Para que aquellos Que sean de interés Del tema que se vaya a hablar Bien sea por ejemplo Acuagener Estudio de aplicación De nuevas tecnologías Para la mejora De la calidad de los vinos Quien quiera aprender Y saber más Del sistema De asesoramiento Al regante O bien de la experimentación Y agronomía Con lo que serían Los alimentos saludables A partir de cereales Y nuevas soluciones Y transferencias A lo que serían La desinfección Del bromuro de metilo Cada uno Dependiendo de sus inquietudes Irá a esos diferentes Microencuentros Y allí Un responsable Les hablará Y hará Un partícipe De todos los resultados Que se están obteniendo En estos proyectos Una vez terminados Estos microencuentros Nos reuniremos Y haremos catas dirigidas Bien sean Catas de vino O catas de pescado De crianza Y para terminar Lo que es el evento De la noche De los investigadores Tendremos una pequeña gala Con la finalidad De una tapa conciencia Todo lo que se ha generado A través de esos subproductos Se pondrá a degustar Con tapa conciencia La comunidad científica Lo que quiere Es hacer partícipe A la sociedad Que está interesada En saber Los objetivos Paralelamente A través de la red De centros Guadalinfo Se celebrará Un encuentro virtual Que llevará La noche De los investigadores A más de 20.000 usuarios Vía streaming Las redes sociales Jugarán de hecho Un papel fundamental Ya que el evento Será difundido Vía Twitter Desde sus 11 sedes La cita es mañana A partir de las 6 de la tarde El aula del litoral Del centro de interpretación Del camaleón Y el cordón dunar Acogió en la tarde de ayer Una jornada de exposición De los resultados De la campaña Sejimar Esta campaña De prevención De riesgos laborales En el mar Se ha desarrollado Gracias a la cooperación Entre el instituto social De la marina La inspección de trabajo Y la guardia civil Y ha consistido En la inspección De embarcaciones En la provincia de Cádiz La jornada Promovida por la Organización de productores De pesca artesanal De Chipiona Y a la que estaban Invitados los patrones De embarcaciones Del puerto de Chipiona Y el resto Del personal marinero Contó con una ponencia De un médico Del instituto social De la marina Esta es una iniciativa Que se encuadra Dentro de las actividades Incluidas en el convenio Para el funcionamiento Del aula del litoral Que han gestionado La empresa municipal Caipionis Y el grupo De desarrollo pesquero Nunca es tarde Para entrenar Nuestra memoria Porque para corregir Un problema Primero hay que conocerlo La Asociación de Familiares De Enfermos De Alzheimer Faro de Chipiona Ha hecho pública La apertura Del plazo de inscripciones Para la tercera edición Del programa Entrenamiento en Memoria Nemo Que va dirigido A personas De mediana edad Que quieren mejorar Sus habilidades de memoria Y así fortalecer Una capacidad cognitiva Algo imprescindible En nuestras vidas El taller Que se celebrará Desde el día 1 Al 15 de octubre Constará De 12 sesiones De 90 minutos Y se impartirá En las instalaciones De la unidad De estancia diurna En horario de mañana Aquellas personas Que requieran mayor información Pueden dirigirse A la sede de la asociación En la calle Virgen de Consolación Número 20 O llamando al teléfono 956-37-47-15